Buenas noches, gracias a todos, dirigentes del club, vecinos, toda gente allegada a la institución del club de bocha de Bartolomé Mitre. Los chicos que hicieron el trabajo final, utilizando una idea que se desarrolló a través del ex-profe, digo ex-profe porque el profesor siempre, toda la vida va a ser un profesor, de realizar el tablero electrónico para las bochas, que fue un compromiso que habíamos asumido en el año y que los chicos realmente con muchas ganas que le pusieron y nosotros proveyéndoles los costos de los materiales pudieron llegar a darle terminación y culminación a este hermoso lugar que estamos hoy viendo, el estado que está en las canchas de bochas, el lugar, el predio, el galpón, el cielo raso, todo hecho con trabajo realmente con mucha voluntad que es lo que necesitan las instituciones. Así que no me queda otra cosa que, como presidente comunal, tener un orgullo muy grande de tener hoy una presentación de este tipo, en donde están los jóvenes participando, que fueron ayudantes de toda la comitiva que tenemos en el club, trabajando mucho y fuerte, que es lo importante. Al Cati, que le fue dando la directiva a los chicos y ellos, gracias hoy por venir, porque creo que son los hacedores y se merecen ellos un aplauso, que es verdad, porque es lo que han hecho. Todo está conformado electrónicamente, tiene un trabajo muy grande, ahora le voy a pasar al presidente de la institución que creo que corresponde, que le han puesto el pecho a las balas para momentos de juntar gente y mucha gente joven y que han trabajado dignamente todo el año y que también se ha manifestado en la parte deportiva, ¿no es cierto?, que llegaron a los tramos finales en casi todas sus actuaciones y con un ranking súper interesante, no sé si no están primeros o están orillando los segundos. Cuarto, cuarto, cuarto. ¿Cuarto? Bueno, está bien. El último torneo se ganó. Muy bien. Bueno, eso se llama participar y tener en el deporte, tener presencia en todos lados para que después cuando se haga algo desde acá, ellos vengan a visitarnos, así que... ... ... ... ...